Grupo Genial Como quisiera estar a tu lado Ocupar un lugar especial Recordar bellos momentos Que pasamos los dos Aunque el tiempo y la distancia Me cause un gran dolor De mi mente no te puedo Olvidar Si tú no estás Aquí junto a mí Amor Quiero volver a verte No soporto esta soledad Recuerdo tu ausencia me atormenta Y me hace sufrir al recordar Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos Las caricias Que sentía Algún día Nos vayas a olvidar Si supieras amor Cuanto te extraño Quiero volver a verte No soporto esta soledad No soporto esta soledad Recuerdo tu ausencia me atormenta Y me hace sufrir al recordar No soporto esta soledad Quiero volver a verte Quiero volver a verte Y no quiero ni pensar En los besos Las caricias Que sentía Algún día Algún día Nos vayas a olvidar Algún día Nos vayas a olvidar nos vayas a olvidar Segur gratitud N하는데 O C -"No No No Gracias por ver el video.